Las provincias internacionales son presentadas por Jantel, la empresa de comunicación de los uruguayos. Toda la información que está en mañana de radio. Bien, oyentes, estamos iniciando aquí nuestro análisis de los temas internacionales, como lo hacemos diariamente, pero poniendo en sí los lunes, porque tenemos el análisis de Jane Petras desde los Estados Unidos. Y precisamente a Petras le estamos dando la bienvenida. ¿Cómo te va, Petras? Estamos bien. Aquí estamos esperando y apuntando algunos temas para discutir hoy. Muy bien. Le puedes apuntar al primero que se te ocurra ya de salida. Primero recibí una comunicación sobre la detención de un ciudadano sueco de orígenes colombiano, con nombre de Joaquín Pérez III, y la amenaza de que los oficiales venezolanos van a la extradición hacia Colombia. El señor Pérez Pérez cero es un ciudadano de Suecia. Vive allá hace diez años. Estaba de viaje a Venezuela cuando las autoridades lo agarraran, y ahora la homenaje que van a expulsarlo a Colombia, un gran injusticia. Escribió una carta abierta a Chávez pidiendo que no se hace este acto, porque si lo expulsan a Colombia va a sufrir tortura, encartolamiento, un proceso injusto. Y Pérez Becerra es un hombre muy noble, era concejal de la Unión Patriótica, después tenía que salir del país por las amenazas de los cuadrones de muertos. El presidente Santos, el actual jefe en Colombia, pide la extradición como terrorista. ¿Y cómo se puede entender esta acción de las autoridades venezolanas? Es a mancha sobre la revolución bolivariana. Yo creo que hay varias explicaciones. Uno es el acercamiento entre el gobierno de Chávez con Santos por razones de política estatal, pero eso no puede incluir las violaciones y normas internacionales. Segundo, es algo que no se puede explicar simplemente como un error. Yo creo que los servicios de inteligencia de Venezuela son incluidos por la derecha. No han hecho todavía una limpieza. Y hay oficiales, creo que están metidos en eso para facilitar la política de los Estados Unidos y de Santos. Y creo que debe provocar reflexiones y espero que todo el movimiento de derechos humanos y los respetables a las normas internacionales deben intervenir en este proceso. Joaquín Pérez Becero es el director de ANCOL, un servicio de noticia de la izquierda que funciona en Suecia y es un figura destacado internacionalmente. Es incomprensible que se puede intervenir contra él, como él viaja a Alemania, Suecia, a Europa y por qué es Interpol de Venezuela que lo agarra y no los países europeos supuestamente amenazados por los mal llamados terroristas. Es algo inexplicable. Eso por el primer comité. El segundo es el hecho de que 470 presos en Afganistán escaparan a partir de un túnel de 320 metros. Y no solo escaparan, pero estaban camiones esperándolos afuera. Y es el segundo escape. Hace dos años, en 2008, 900 presos escaparon de la misma cárcel. Y eso indica en el grado que incluso la oficialidad en Afganistán y el pueblo de Afganistán están apoyando la resistencia porque no se puede construir un túnel así y montar la logística con camiones sin por lo menos la tolerancia de oficiales en las cárceles y afuera la población que puede esconder los escapar. Es una indicación de que toda la sociedad afganistán está infiltrados, o cómo decirlo, está en gran simpatía con la resistencia contra el gobierno y interés de los Estados Unidos. El hecho de que haya un escape de este tamaño, de este alcance, es otra indicación. Así que el poder de los Estados Unidos en Afganistán es totalmente debilitado. En el momento en que ellos no están controlados, los controles de los oficiales afganistán no existen. No existen ni en el control de su propio cárcel. Eso como segundo comentario. Tercer punto que debemos notar es la noticia sobre Guantánamo. Donde Wilkie Leak presentó, publicaron documentos mostrando que los oficiales norteamericanos entienden que los encartilados y torturados en Guantánamo son inocentes. No eran dirigentes de alqueras y mucho menos involucrados en actividades armadas. Todos lo saben y lo discuten en los documentos, documentos oficiales. ¿Por qué mantengan estos presos reconocidos, inocentes y encartilados? Porque es un sistema castiano. De reconocer que cometieron un error, una injusticia. Pongan en cuestión todo el sistema. En vez de ratificar y confesar que están abusando los capturados, prefieren continuar con la injusticia, multiplicando las injusticias. Y final de cuentas, ¿qué pueden decir los inocentes si salen de la clase? Van a mostrar que todo el sistema carcelario de los Estados Unidos es injusto. Es una condena, su liberación es una condena de la totalidad de la guerra. Porque el encarcelamiento es solo la superficie de una guerra injusta que encarcela a los inocentes para justificar los culpables. Gracias. Gracias.